Y de Chiapas, NPV, Bocedores de Talento Saludos hasta la Unión Americana Hasta Indiana, promociones Modesto Velasco Saludos hasta la Unión Americana Y a bailar todo mundo El Gavilán Sinton Y báilale, cuñado Báilale Báilale Échale, compadre Báilale 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 Y baila tu chilena Modesto Velasco Calindo Y con el sonido De la Marimba Chiapaneca Zapateale Y esto es para que lo disfruten Todos los paisanos En la Unión Americana ¡Gracias! Báilale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!